León Ulloa, hincha de Palestino, muy contento, muy contento. Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada top de este partidazo jugado en la cancha del Estadio Municipal de Las Cisternas. 2.269 personas y arbitraje de Héctor Kona para Palestino Wanderers. Y que tuvo muy buena jugada, fue muy entretenido el partido. Acá una gran atajada de Miranda. Centro de Carrasco, Junior Marabel. Feline a reacción de un arquero que mantuvo vivo a Wanderers hasta el final de esta serie. Un minuto después va a recuperar, después de ese cabezazo, la pelota palestino. Se quedaron reclamando una falta los jugadores de Wanderers, perdieron las marcas. Y después de este remate que se desvía, aparece Jonathan Benítez. Remate que había ejecutado Carrasco. La pelota se desvía en Ortiz. Y estaba muy solo, demasiado solo Benítez. Y cuando ya reaccionan los jugadores de Wanderers es tarde. Además tiene la mala fortuna Wanderer, que la agarra con su pierna, menos ahí le da. Pero despacha en el ángulo un golazo. Para el 1-0. Pudo ser más en la primera etapa. Esta opción es de Junior Marabel. Va con Chamorro. La devolución para Marabel. Busca colocar y Miranda da un buen rebote, bien lejos. En una jugada que termina en un centro que cierra de buena forma a Víctor Espinosa. Buena mano del portero Miranda. Y de todas las llegadas del primer tiempo, destacamos esta otra de Misael Dávila, que va a aparecer desde atrás. Podía ser centro, prefiere un remate al arco. Es sorpresivo, fuerte. La pelota que viborea. Viborea. Ahí baja muy rápido. Excelente. 46, ingresan dos hombres, Duma y Opaso. Salen Ponce y Valladares. Opaso por la derecha, Duma por la izquierda. Primera acción del segundo tiempo. Opaso para Cañete. La pelota le va a quedar tras un rebote a Opaso. Envía el centro. Gran control y definición de Duma. Y rápidamente, luego de ser superado en el primer tiempo y no tener remate al arco, Wanderer se encontraba con el empate en el partido y en la serie. Es un centro muy difícil de despejar. Porque se va alejando de la línea de los defensores. Tiene una gran lectura Duma que controla con maestría y después define con calidad. Uno a uno. Y a partir de ese gol mejoró. Wanderers empezó a controlar el encuentro. El cabezazo es de Ortiz. Y buena intervención del arquero Rigamonti. Nos vamos al minuto 23. La mano penal. Nítida, clarísima, que provoca Opaso. Es de Dávila, que llega con el brazo estirado a barrer. Pedían una falta previa inexistente. Y este es el momento clave del partido. Ejecuta Carlos Muñoz. Y rigamonti. La toca. La pelota al palo. Y pierde Wanderers en su mejor momento. La oportunidad de ponerse dos a uno. Arriba en la serie. Era el 4 a 3 global. Pero seguían 3 a 3 en el acumulado. Y después de esta atajada cayó anímicamente Wanderers. Empezó a mejorar. Palestino que tuvo este tiro libre de Misael Dávila. Se abre la barrera. Pasa entre medio de los jugadores. Más encima el arquero está encandilado. Por el Sol. No la ve venir nunca. No puede reaccionar. Es increíble como pasa entre medio de los jugadores de Wanderers. Se abre completamente la barrera. Y Misael Dávila. Que permite a su equipo ponerse en ventaja. Ahí está la situación del Sol. Que acusa al arquero Miranda. Pero que además que va a liquidar la serie. Ya en los descuentos. Buscaba desesperadamente Wanderers. Trataba de meter una pelota en el área. Estaban todos sus jugadores ahí. Cinco contra tres. Linares. Palacio. Se la va a pasar a Fuentes Baduli. Que deja uno en el camino. Y después en su definición. Ayudado por el desvío en Espinosa. La pelota pega en el palo. Ingresa. Y es el 3 a 1 final. Amonestado por sacarse la camiseta. Un lindo gol. Ahí se nota lo del Sol. Que reclamaba antes Miranda. Y ahí está la amarilla. Por sacarse la camiseta en el fe. Clasificó Palestino. No más. Espera rival. Será la U. Será Everton. Lo sabremos este fin de semana. Top. Siéntete cómodo. Siéntete top. Nos presentó la jugada top de este partido.